Bienvenidos estudiantes al segundo semestre de 2020. A raíz de la pandemia por el COVID-19, algunas cosas cambiaron, pero ahora más que nunca necesitamos acompañarnos, crecer y adaptarnos. Es un reto para todos y todas, pero confiamos que la solidaridad que caracteriza a la comunidad del PIAM nos impulsará a lograrlo. Nuestro compromiso como programa es no detenernos y continuar con los espacios de aprendizaje de la forma más segura. Por eso, las funcionarias y las personas facilitadoras hemos trabajado las últimas semanas por ustedes, los y las estudiantes, para que los cursos sigan siendo espacios para aprender y conocer a nuevas personas de la comunidad. Este semestre no olviden, muchas dinámicas son nuevas. Está bien sentir miedo y frustración y equivocarse en el camino. También está bien pedir ayuda. Pero no olviden que somos más fuertes de lo que creemos y que no estamos solos ni solas. Vamos a seguir trabajando por la defensa al derecho de la educación, porque sabemos que defender la educación a lo largo de la vida es una forma de resistencia, de continuar, de adaptarnos y de mejorar nuestra vida día tras día.